muestrame que te ha regalado el niño de dios hasta ahora eso que traes puesto me has regalado estos zapatos geniales bien chidos que me encantan ajá y luego tu sudadera que traes la sudadera que traigo la gorra bien chida ajá que mas una tarjeta de dinero y esto que es una tarjeta de dinero ajá y bueno ahora voy a abrir este regalo y a ti Josué a ver en lo que abras ese regalo vamos a ver que le he regalado a Josué bueno pues ahí ve Diego esta camisa esta muy chida esta sudadera más bien esta gorra ajá y que mas y esta ropa interior ajá hasta ahora pero nomás quiero ver que abren mis hermanos luego abrí estos gigantes a ver Marco a ti que te ha dado a ti que te ha dado este chiquito es de Nintendo cual y que tal te gustó ese Nintendo muéstralo para vos muéstramelo pues no andas tan emocionado porque es bien demadrugado a ver voltea Marco y esa sudadera que traes también si y que mas y que mas ese traje de bamba esos calcetines y esos calzones boxes y esos zapatos que traes a ver muéstramelos muéstramelos si te quedaron muestra levántalos levántalos que no los de la cámara arriba mas arriba y ahora si ábrelo y ahora si tu ábrelo ok voy a pausar a ver Evan que era el segundo ya había un absurdo esto que es a ver ábrelas nomas para ver lo que hay adentro son unos unos ah unos partidos unas llantas de para los tenis verdad con unos patines si son unas llantas para los tenis ok que sigue a ver Josué ahora tu acá vamos se descargó